¡Hola! ¿Qué pasa? Pues yo en aquí que me dispongo a continuar con Alice Mannerfrafrán Y tenemos que encontrar al señor pulpo escritor Pesado de la vida Espera, si venimos de ahí El gato nos ha dado unos consejos Solo por una noche Tote en tanz con las fabulosas hermanas ¡Ostras! Grandes Las hermanas ostras son Grandes personas Mejores ostras ¡Qué asco las ostras! ¿Vale? O sea, vamos a ver Vamos a ver, ¿vale? Voy a hacer aquí una pequeña reflexión ¿Por qué coño la gente come ostras? ¿Vale? Es una pregunta que yo me hago muy a menudo ¿Vale? ¿Por qué coño a la gente le gusta comer mocos vivientes? Porque no son más que eso las ostras Son jodidos mocos vivientes Pero es que no solo eso Esto pasa aquí de mierda Vale, pues ahora se va No solo eso ¿Vale? Sino que además Las ostras Se tienen que comer vivas O sea, la ostras Se está moviendo ¿Vale? Un moco Moviéndose Encima es considerado un manjar Es que no solo eso Es que es considerado un puto manjar Parece un lapo ¿Vale? No lo entiendo Que alguien, por favor, me lo explique En honor a Chusita ¿Vale? Que alguien me lo explique Joder ¿Por qué mierda? Las ostras se comen ¿Vale? Porque además no saben a nada Saben a agua de mar Yo probé una una vez En plan Casi me muero O sea, casi vomito Y de hecho me sento fatal Y pillé una gastroenteritis De la parra Que estuve hospitalizada Y todo Fue increíble Pero De verdad O sea, les tengo un asco A las ostras Me caen mal Me caen mal No solo me dan asco Sino que me caen mal Putas ostras Quédate aquí, ¿vale? No explotes No explotes, mierda No explotes Vale Bueno, dicho esto Me gustaría que me dijerais En los comentarios La opinión Que os merecen Las ostras Son lapos vivientes Son un manjar exquisito Para vosotros ¿Os gusta comer Cosas vivas? Que osco, tío Madre de Dios Voy a dejar de pensar En las ostras Que me pongo malísima Vale, a ver Malísima De Mala de verdad No malísima De De El otro Mal Mal pensados ¿Vale? Creo que estoy yendo Por el buen camino Si no No lo sé Lo aceptaré Ese es mi destino Vale El pulpo Llego ahí ¿Crees que llego? Sé que pillar carrerilla No sirve de nada Pero bueno Vamos a ir Y otro Vale Pulpo de mierda ¿Dónde está? Ah, sigue la tinta Vamos a seguir la tinta Espérate Vamos a ir con calma Vamos a analizar esto Bien, ¿vale? A ver cuántos Dientes tenemos 363 A partir de ahora Voy a mejorar Siempre el caballito ¿Vale? Porque es lo que me habéis dicho Me habéis dicho que Que el caballito Lo flipas mucho Cuando Cuando está ahí A tope ¿Sabes? A tope de power Agujeros Juntos No me gustan Vale Pues voy a romper Todas las botellas Hostia El pulpo tiene que estar En alguna, ¿no? El pulpo tiene que estar En alguna, ¿no? Juntos 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 ¿O no? O se ha pirado su casa Y ha dicho Mira, yo me voy Ya del juego Me voy No me pagan lo suficiente No me pagan Para esto Y se va el pulpo Todo puede ser Oye, hay gente Que Al final se da cuenta De lo que está haciendo En su vida No es en realidad Lo que quiere hacer ¿Sabes? Y Todos estamos Tiempo de rectificar Así que pulpo Tú adelante Yo te Claro, ¿dónde está? Claro, ¿dónde está? Que te he visto He visto Un Un bringo Bringo He visto un sitio Ahí Aquí Vale Que no me he olvidado Que seguro que muchos de vosotros Habéis pensado ¿Pero qué haces? Vuelve, puta Puta Te odio Dislike Podéis retirar el dislike Y los insultos Porque mira He vuelto A ver Botella Me he arriesgado aquí Cosa mala Vivo un montón Al límite Pero un montón Vivo súper al límite En plan Que me estoy cayendo Todo el día Ya Ya me Ya Ya me doy Yo Ya me doy Yo, ¿vale? Venga Caballito Ya podría ser Como un Nimbus Dos mil O una Saita De fuego Joder Mierda Almendras A ver si así aprende El caballito, tío Uy El pelo Te pasa en el pelo Lleguilla Vale, vale, vale Está todo controlado Según mis cálculos Tengo que saltar Ahora mismo Puta No No he calculado bien Seguro que tengo que ir por aquí Según mis cálculos Rectificados Tengo que saltar Lo que viene siendo Ahora Uuuu Jaja ¿Ves? Es lo que sirve Para eso sirve Lo que viene siendo Las matemáticas Que yo no he estudiado Pero Seguro que sirven En algún momento Yo no lo sé Si sirven o qué Pero Bueno Aquí estamos No Vamos No explotes aún Bomba No explotes aún Uuuh Bien Justo te apagó Jaja 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 Mira la pantalla Cuando vas por una Plataforma Fina Melo Vale No Solo Es un consejo De amiga Vale De amiga De mi misma Vamos ¿Habéis tenido alguna vez Un amigo imaginario? Decídmelo en los comentarios Yo Creo que no Yo no Lo desagradable y remoto En el espacio Y en el tiempo Tiene el poder Que ofrecen los recuerdos Intensos Claro 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 Tío Claro Te entiendo Te entiendo Eh Yo nunca he tenido Un amigo imaginario Pero creo que Era porque cuando Yo que sé La edad de tener un amigo Imaginarios De pequeña ¿No? Y desde Y de muy pequeña En casa teníamos un perrito Uuuh ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Vamos a ver ¿Qué hace? ¡Cálmate! 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 ¿Sabes? Y un perro Ayuda un montón Para un niño Yo creo que es buenísimo Una mascota En general A los niños Les va muy bien Un pensamiento yo Que os lanzo ahora mismo Porque os interesa ¿Vale? Te interesa y punto Ay Que te mueres Ay Que te mueres Ay Sí, sí Te has muerto Te has muerto Cae aquí Ahí está el pulpo ¿Vale? Ahí está el pulpo Entonces seguro Que tengo que levantar Una plataforma Que va a ser esto ¿Qué es esto? Si pongo aquí Una bomba ¿Qué pasa? Nada Pues claro Pues claro ¿Y esto? Ah, no No se rompe Digo como se rompa Me voy a cagar en todo Porque anda que no me ha pasado Cosas así, ¿sabes? Vale Vale, está mirando para allá Está mirando para allá No, 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 no Bomba, 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 bomba No, justo a tiempo Vale, 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 vale Ahora este Está mirando para allá No lo podían poner en el buen sentido Tenían que hacerte ahí sufrir, ¿sabes? Tenían que hacerte sufrir Pues claro Pues claro Venga Vámonos Ahí hay un diente dorado Vamos a acercarnos al sigilosamente Como un ninja ¡Ninja! ¡Ja! Te pillé Son súper difíciles de pillar los dientes ¿Qué? ¿Para dónde estás mirando tú? Ay, chica Ay, chica Que tengo que ir para allá Madre mía No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Aquí, aquí ¡Ah, no! No, 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 no Vamos, vamos, vamos Conejito, conejito No petes, no petes, no petes No petes Bien Uf Vale Vale Y esa plataforma sale de ahí Ok Perfecto Todo bien Buen trabajo Aquí no estás Pulpo de la mierda Aquí tampoco ¿Hay algo por aquí? Vale, por ahí me indica ¿Dónde está el pulpo? Pero quería ver si había algo más En plan Cosas mágicas O cosas nazis Sí, Peter Cosas nazis Ahí está Míralo Míralo Que te estoy viendo Que se te ve Un montón Será lerdo Toma No podías hablarme ahí No, teníamos que ir a tu biblioteca ahora Voy a romper esta botella A ver si hay algo No hay nada Y aquí no hay nada Vale Bueno, pues nada Habrá que romper estos cofres, ¿verdad? Vamos a la biblioteca El carpintero me encargó Un número musical Y de danza sobre la mortalidad Que le zurzan al arte Y al sentido común Quiere que esté llena de regocijo Necedad Y de un comedido libertinaje La morsa es el héroe Que acaba siendo la muerte Imagínate Yo llevaré el guión al teatro Puedes seguir tu camino El carpintero Te tiene pescando divas Vistiportes Para la parte musical Él rara vez Contrata a los artistas adecuados Algunos peces saben cantar Pero no todos Vale O sea que tú ya le llevas el guión al tío Y yo ahora tengo que ir a buscar peces que cantan Ok 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 Me parece Perfecto Pulpo De mierda Vale Vámonos A buscar peces Divas Divas Que cantan Melo Tranquilo Céntrate Vale No he podido leer nada Preciosos dientes tío Que coño Si tuviera oreja Me dolería Que pesimista eres tío Toma Hostia Eres super pesimista ¿Vale? O sea Te calmas A mí no me vengas con esta Sí Ah vale Que de repente estoy ahí arriba No hay nada de música Pero pareces fuera de tono No es culpa mía No hago las notas Los tubos están obstruidos ¿Por qué no haces algo? Y poner en peligro mis cuerdas vocales Tú podrías hacerlo por mí Aquí todos se buscan una excusa para no hacer nada Me recuerda al psiquiátrico Vamos a buscar Los sitios obstruidos Y vamos a Desobstruirlo Ay que bueno Vale 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 ¿Puedo romper? Bien Vale 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 Para empezar vamos a ir a este ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah Está obstruido por esa mierda Vale Basura humana Basura humana Ven aquí Coño Ven aquí No 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 Si te veo mejor Joder Muere 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 Oh dios Oh dios Oh dios Oh dios Que estrés Que estrés Que está pasando Mierda No veo nada Joder Vale Vale Wow Vale 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 Calma Calma Me voy a morir Me muero Me voy a morir Hostia es que no veo una mierda tío Tanta cosa Me ha dado Mira L3 ¿Sabes que te digo? No 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 Puta 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 Pues claro que quiero continuar Joder Yo ya estaba super motivada Ni me he dado cuenta Ay A ver Que estrés Mira tengo que acabar Bueno mira Vamos a dejarlo aquí En el siguiente gameplay Habrá una lucha épica Nada más empezar Tú lo sabes Y yo lo sé Muchas gracias por ver Este vídeo Como siempre Dejadme vuestros comentarios Con sugerencias Como no estresarme Por ejemplo Cuando hay varios enemigos Podéis dejar un like También es bienvenido Y nos vemos En la próxima partida Os quiero huevos Choca Chao Chau 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 Gracias por ver el video.